...decía, porque está con nosotros don Emilio Estefan, director de Miami Sound Machine. Junto a él está también William Sánchez. Y también el maestro Valentín Trujillo. Bueno, William, que conoce de la historia de Emilio, nos va a contar seguramente de los comienzos de Emilio Estefan. Nos cuenta mucho, ¿no? Emilio nació en Cuba en el año 1953. A pesar de su juventud, es un gran talento. Como todos ustedes saben, él fue fundador del grupo Miami Sound Machine. No obstante a eso, también está produciendo en este momento, tengo entendido, a muchísimos artistas, incluyendo, creo que acaba de grabar un sencillo con Julio Iglesias, etcétera, etcétera. Y en esta noche, pues, tengo el orgullo de presentarlo aquí como mi invitado, con mi orquesta. Y quisiera, Emilio, que tú nos explicara algo. Quiero dejarte eso a ti. ¿Cómo fue? ¿De dónde salió la idea de fundar el grupo Miami Sound Machine? ¿Y cómo fue el principio de tu carrera? Sí. Bueno, el principio, tú sabes, William, fue aquí en Miami, cuando yo tenía 15 años. Tocaba el acordeón en un restaurante, que eso mucha gente no lo sabe, por propina. Cosa de esa manera, poder pagar los estudios míos. ¿Tocabas por propina? Por propina, sí. A veces no daban mucho, a veces poco, ¿sabes? ¿Ah, sí? Y entonces, pues, una de la gente de Bacardi me dijeron que ¿por qué no iba a una fiesta con el acordeón? Y tocaba con una batería, entonces fue como fue, empezó Miami Latin Voice. ¿Y tocabas conga en ese tiempo? Sí, cómo no. ¿Tocas un poco de ritmo conga, Omar? La verdad que él revoluciona al tipo de conga. ¿Ah, sí? Porque el conga, la conga que conocemos nosotros en Sudamérica, este, está conocido. Pero él es un hombre del siglo XXI, así que trae novedades. ¿Y este cambio le fue haciendo ahí si lo fue a Mochal? ¡Ah, la palma le hice! Es otra dinámica dentro de lo bonito. Pero él... Pero también con la otra, también. ¿Ah, sí? Pero tú fuiste, ¿cómo fuiste creando este cambio en la conga? Yo creo, es una cosa de aquí de Miami, debido a que somos muchachos que nacimos en Cuba casi todos. Y nos criamos con también algunos amigos americanos. Y fuimos al colegio de habla inglés. Y entonces, pues, debido a que tenemos las dos culturas, y quisimos mantener nuestras raíces latinas, porque quisimos entrar a todos los mercados del mundo con este ritmo, que es bien de los pianos sincopados y estas cosas, y la música, y la entrega de música cubana. Estamos mostrando ahí parte de un video, creo que es uno de los nuevos temas, un, dos, tres, el que estás haciendo, ¿no? Se encuentra, sí, esta semana, en los primeros lugares en Estados Unidos, así que estamos muy contentos. Aparte de conga, ¿cuál sería el otro título que tú crees que ha sido más exitoso, el segundo más exitoso de Miami Sound Machine? Bueno, la balada última que te inglés, mitad en inglés, mitad en español, y ocupó los primeros lugares en Estados Unidos en todas las posiciones de charts, en música adult contemporánea, en música pop también. ¿Cómo se llama ese tema? Se llama Anything for You. Anything for You. Bueno, vamos a presentar a Pedro ahí con la cerveza Extra Goat, para verte entonces tocando acordeón, como lo hiciste al principio, ahora no te vamos a dar dinero, sí, ¿eh? Voy a tener que tocar algo como tocó el maestro, yo creo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, me acompaña entonces. Encantado. Cómo no. Cómo no. Cómo no. Cómo no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!